Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos con una de última hora. Leo Messi llegó a su ciudad natal Rosario en torno a las 8 y 30 hora local en compañía de un grupo de compañeros, entre ellos Giovanni Lo Celso y Ángel Di María, también oriundo de Rosario según una retransmisión de TIC Sport. Durante las próximas semanas Messi y el resto de jugadores argentinos descansarán con la vista puesta en la siguiente temporada marcada por el Mundial de Qatar en donde la albiceleste debutará oficialmente el 22 de noviembre ante Arabia Saudí. El optimismo no podía ser mayor. El combinado de Lionel Scaloni, que lleva 33 partidos sin perder, ganó con facilidad sus dos últimas fechas FIFA frente a Italia 0-3 y Estonia 5-0. En este último amistoso diputado en el estadio El Sadar de Pamplona, España, Messi marcó los 5 goles de su equipo, algo que nunca había logrado con la albiceleste y que le sitúa a tan solo un paso de acceder al podio de los goleadores históricos con selecciones nacionales. Ese repoker de goles deja al actual delantero del Paris Saint-Germain en la cuarta plaza de la tabla histórica con 86 dianas, tan solo superado por el portugués Cristiano Ronaldo, que con su triplete ante Suiza acumula 117 tantos, por el iraní Ali Daei 109 y el maravio Mokhtar Dahari 89. Por tanto Messi que ya se encuentra en Argentina, un Messi que maravilló a todo el mundo del fútbol con su último repoker. Vamos a ver qué es lo que ha dicho uno de sus entrenadores en la selección argentina a lo largo de su carrera deportiva. Leo Messi debutó con la camiseta de Argentina el 29 de junio de 2004 en un partido que la sub-20 del albiceleste disputó en Buenos Aires contra Paraguay. El resultado final 8-0 con un gol y dos asistencias de la pulga. En el banco de aquel seleccionado argentino estaba Hugo Tocali, que este lunes, tras los cinco goles que Leo le endosó a Estonia en el amistoso disputado por ambos combinados en Pamplona, no dudó en afirmar que el Messi actual es el mejor que se ha visto hasta el momento con Argentina. En una entrevista a Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad del país sudamericano, Tocali afirma que ahora veo la selección y disfruto. Antes sufría porque lo veía sufrir. Como esta versión de Messi no hay. Este Messi es como ninguno. Este Messi que veo ahora es el Messi que conocí como jugador, pero en los trabajos diarios y que sabía que podía hacer estas cosas con su calidad, pero por ahí no lo podía demostrar nunca en los partidos. Tocali añadió que cuando ves a este Messi, me está todo el día con una sonrisa y que disfruta de estar en la selección. Eso me pone muy contento porque me hace acordar a ese Messi que conocí en las divisiones juveniles. Me pone contento la actitud que tiene para pedir la pelota y para ayudar a sus compañeros. No quiere salir nunca. Se lleva bien con todo el mundo. Eso lo disfruto, pero no me sorprende. En clave de humor recuerda que muchas veces me pongo a pensar y lo dije desde el primer momento que lo trajimos. Menos mal que trajimos a este muchacho porque si se iba a jugar a España, yo tenía que abandonar Argentina e irme a vivir a otro lado. Me emociona viendo el partido ante Estonia porque hizo un gol y quería el segundo y después el tercero y el cuarto y el quinto. Y si podía hacer más, los hacía. Con el nombre que tiene en el mundo, que siga teniendo esa hambre te emociona. Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi desde Argentina.